Eileen Gamboa fue diagnosticada con cáncer de seno y actualmente está en radioterapia en el Hospital México. Su situación no es fácil y hasta perdió todo el cabello. Ella fue quien recibió el pasado domingo la primera peluca de cabello que se hizo con colas donadas por Generaleñas durante una campaña que se realizó en el Parque de San Isidro del General. Esta fue elaborada por una colombiana y su costo fue de 50 mil colones. Afirma que es un lindo gesto. Ay, feliz de la vida, imagínese, esto es una gran ayuda para nosotras las personas que padecemos de cáncer, ¿verdad? Porque nos favorece, nos beneficia. Gamboa indicó que la etapa por la que pasa actualmente no es sencilla, pero cuando hay personas quienes donan su cabello para ayudarlas les da un apoyo importante. Bueno, ahorita yo estoy recibiendo la radioterapia. Estoy en el Hospital México, estoy albergándome un albergue de Alajuela. Ahí me atiende muy bien y gracias a Dios, bueno, estoy empezando. La semana pasada empecé. Ya mañana me tengo que volver a ir para allá, pero ahí con ayuda de Dios, ahí vamos, ¿verdad? Sí, les agradezco a todas las personas que vienen a donar cabello, no solo aquí en Pérez, sino en muchos lugares del país, porque eso beneficia a muchas de las personas que padecemos de cáncer. En la Asociación de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón están muy complacidas por esta donación. Sí, muy emocionadas de ver que nos tomaron en cuenta para donarnos una peluca, la cual le vamos a dar muy buen uso porque sí la estamos necesitando. Excelente campaña, esta campaña de recoger cabello para hacer más pelucas. Esta donación la realizó un grupo de estilistas generaleños quienes se unieron para realizar campañas de donación de cabello. Cada peluca cuesta 50.000 colones, por lo que hacen un llamado a la población a colaborar económicamente para pagarlas a hacer y que más mujeres como hoy le encuentren con una de cabello donado por las mismas generaleñas.